Miren, ahorita que vi esta, pensé que había visto, pensé que había visto aquella, y yo dije, wow, las flores cambiaron de color, que onda, ya no tienen la orilla blanca, y pues resulta que es la primera que me compré, no había visto de qué color era, y es esta. Estas flores duran un día solamente, y tengo que, esa se llama el raspberry, esa la compré hace como un mes y medio, y hasta ahorita están dos flores. Y se ven manchadas las hojas, porque tienen tierra. Anoche le di una, o hace rato, le removí la tierra, por eso se ve seco. Ahí está el montoncito de tierra. A ver cómo se ve mojada la tierra. Ahí ya se distinguen las tres dahlias, y las tres dahlias. Más que de este lado ya no las sembré, porque puse el nopal. ¿Qué? Está checando el agua del pond, en la laguna. O llega bastante lejos, ¿no? O me lo vas a tomar las flores. Ponle en la suave. ¿En el shower? No. Es que aquí tiene bastante agua. Que nomás quiero que se moje un poquito la... Para que se vea... ¿Cómo se llama? De diferente... A ver, espérselo. Porque... Para que le... Sí, está checando una máquina que compró para sacar agua de la laguna. Y así no estar... Agarrando agua. Es la que uno compra. Aquí sale barata el agua. En este lugar. Allá en Asheville sale bien cara el agua. Me acuerdo que llegamos a pagar 90 dólares por el jardín que teníamos. Y aquí no es nada comparando a esto. Porque... Pues aquí tenemos que sembrar... Digo que tenemos que regar el... Las matas de... 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 Frutales. Y este... Y aquí es más espacio. Bueno, como ven, mira. Ya se ve más este... Más oscuro. Más... Así como que se distingue... Lo que es... Tierra de... Pasto. Sí. Anoche. Ayer y antenoche. Ya ves que había mucho pasto ahí. Aúch. Había mucho pasto. Le anduve limpiando. De aquel lado también andaba limpiando. Siento que los voy a aburrir nada más mostrándole esta parte. Pero, ¿saben qué? Ahí le voy a dejar. Ahí le voy a dejar. Ahí le voy a dejar. Miren. Guau. Ya se ve mucho más... Más limpio. Ay, Dios. Este ala se fue más... Muy ahí abajo. Este... A ver. Esto que... ¿Qué color es? Como que es chiquita, ¿no? Es chiquita, pero... Es guindita, pero... Pero ya está seca. Es de antier. Bueno, este... Esos rosales son los que... Bueno, nada más es uno de los que compré nuevos. Pero todos son los viejitos. Y no... Sentí como que... Como que moverlos... Les hizo mal. Les hizo mal y... Siento como que les hizo mal a los rosales. Pero... Ya... Ya están ahí sembrados. Ojalá que peguen. Y... Este... Bueno, aquí le seguí regando. Le seguí acomodo en la tierra. Porque eso se debe de hacer todos los días. Y aquí... Le removí todo ahí. Entonces... Ayer le arranqué más. Lo dejé secando. Antier le removí. Lo dejé secando. Lo dejé... Ah... ¿Cómo se dice? Sí, para que se seque. Al sol. Y cuando... Por ejemplo... Hoy... Le di otra pasada. Y ya... Ya solamente va quedando lo que es el puro pasto. La pura... La tierra se le... Se limpia del pasto. Entonces... Así va quedando limpio. Ahorita le estuve dando con la guirira esa. Porque... Aquí es esta parte. Sigue quedando la raíz por debajo. Pero ya no es lo mismo... Darle yo con la... Con el asadón. Con esta cosa. Santo Dios. Hace ratito estaba yo ahí removiendo la tierra. Y sentía que ardía mi cuerpo. Realmente estaba muy caliente. Se siente que está caliente. Mira esta. Esta se está poniendo triste. Yo creo que es el gran calor que... Que le... Está dando. Miren que bonita esa. ¿Escuchan el pajarito? Aquí está. Aquí he estado todo el tiempo. Mira esa ya tiene como... Cinco días. Qué hermosa. Ah esta tiene un olor... Delicioso. Esta es la... Stargazer. O la President. Porque así dice que se llama. Qué preciosa. Huele riquísimo. Y bueno. Aquí voy a seguir. Voy a seguir. A ver. Voy a acomodar. A ver cuántos rosales acomodo. Aquí voy a acomodar uno por seguro. Aquí voy a acomodar otro. Aquí. Otro. Y allá otro. Y allá otro. A ver cómo quedan. Entonces son total... ¿Qué? Cuatro. Y los tengo que sembrar hoy. Hoy los tengo que sembrar. Así va a quedar. Así va a quedar. Ay Dios. Espero que se vea bien. Pero si sigo... Si le sigo pensando estos... Estos rosales se me van a secar. Es que las macetas no tienen mucho en donde desarrollarse su raíz. Entonces necesito así como que de urgencia. De urgencia acomodarlas en un lugar. Ya si no me gusta por cualquier cosita. El pasto crece. Como un loco. Crece mucho. Bueno voy a seguir porque ahorita ya es de noche. Y tengo que plantar cuatro rosales. A ver qué tal se ponen. Ah estaba pensando que por ahí voy a sembrar otro. Ay Dios mío. Dame fuerzas porque... Ay Dios. Anoche estuve con... Como hasta las que... Creo que a una de la mañana regando las plantas. Porque... Estoy regando con el agua de la laguna. Y la maquinita que teníamos está... Chupa. Chupaba. Succiona poca agua. Y estoy... Bueno. Todas las plantas se riegan mejor cuando hay poquita agua. Entonces... Ni modo. No quiero que se me sequen tampoco. Voy a enseñarles una plantita que me gusta muchísimo. Miren. Esta es la Balloon Flower. Es como una... Una pelotita. Así está. Ahí está el rosal. Bueno amigos. Gracias. Gracias por estar aquí. Nos vemos. Hasta la próxima. Bye. Bye.